Música Así que cuando Alan venga nos vamos Buenos días, buenos días Mis gorges Aquí con la familia Miren a doña Percy, mi mamá A la gordita Abigail sale, saluda mami Abigail Pues aquí vamos a buscar Los niños que se quedaron de la tía De América Y vamos para una montaña Los Poconos Si empieza nuestro jueves Feliz jueves, víspera De año nuevo Y que ya pasó la navidad Felicidades, que Dios le bendiga Que el Señor le regale un hermoso Hermoso día, una hermosa semana De los días que faltan Amense, apapáchense Que el amor es el vínculo perfecto Gracias por suscribirte Gracias por regalarme un me gusta Comenta por favor Lo que tú quieras preguntarnos Como familia A mí Si no quieres dar un consejo Lo recibimos Este canal es de ustedes Y para ustedes Los amo Lo veo ahorita Le vamos a grabar el recorrido Así que aquí empieza El vlog de hoy Siempre está lista Gracias Ay, ya que bella Ay, que linda Y miren mi mamá La niña La niña Miren Edison Dari Soy doña Percy Encendí a la doña Estamos llegando Buenos días Buenos días Mi gorgeous Ahora que vamos a empezar a grabar Estamos aquí en Ocolo Es una montaña Es una montaña en Pensilvania Y aquí comenzamos Hoy es jueves Feliz jueves 26 de diciembre Que el señor bendiga su vida Su casa Y toda su familia Miren bien abrigadita Miren así Andamos En el vidare Así empieza nuestro jueves Miss gorgeous Vamos a grabarle un poquito aquí Para que vean nuestra Travesía de hoy Lo que vamos a hacer hoy Venga beña Percy Venga beña Percy A usted no barato Este es mi gorro de pin Lo compré en especial Black Friday Al otro día Debo en Black Friday Black Friday Ajá Black Friday Chicharcita Tiene un poquito De la compasión De la compasión De la compasión De la compasión Interna ¡Mav叔! Mi gorges Aquí estamos ¡Mav叔! ¡No te acabe antes! No te olvides Aria aquí en el frío Mi gorges Qué rico Cuidamos en ese Nieve Yo me quedo cuidada Ah, en la nieve oh my god oh my god no miren ya que estamos llegando nuestra montaña that's the that's the song that's the tune oh that's water that's the own water park oh my god that thing is so fun no mira ahí no tiramos la foto aquí se parquea uno si we're gonna do two first mira así entonces para uno con mi mami amada mira de ahí arriba montaña no sé cómo se dice en español mira miren mi outfit la montaña allá de camel montaña ahora yo lo cojo ahí va eriston miren ese sol que precioso así va nuestro jueves mi gorgeous aquí esquiando pasándola bien mami mira aquí miren a doña pelzi miren a avi ya ya eliponte bien el gorro mami ponte bien el gorro ahí va a vivir ahí ya ese es erison y avi erison está tratando mira ahí viene miren a darí miren a darí darí se cae pero se levanta darí llegar aquí darí miren que son más hermosos díganme si son mi dios miren qué belleza miren qué belleza de día qué hermosura avi está tratando porque ya vino hace tres años y ya está como está como asustada la pobre ahí viene avi miren avi miren avi ahí va a darí ahí va a darí miren a darí lo hizo ahí va a darí miren lo hizo lo hizo bueno mi gorges yo me he reído con estos muchachos tirándose yo puse eso aquí porque de verdad lo único que se me quedaron los guantes y no aguanto el frío en las manos mis gorges es lo único yo no aguanto el frío en las manos pero está muy bueno miren ese sol qué lindo miren ese sol la temperatura está buenísima aquí viene el vidari déjeme cambiar la cámara aquí viene el vidari ahí aquí viene el vidari lo hizo tú viste como yo bajé por ahí sí yo le dije que tú lo hiciste porque que tú sabes tú tienes dominio tú eres una gente que tiene buenos reflejos sí él lo hizo dos veces y no se cayó dos veces dos veces la hizo él espérate darí mira él hizo mami no me he comprado un chocolate ya voy para allá toma veinte pesos espérate ahí viene Edison y Abby y Alan Abby y Alan ahí ayuda mi si le hiciera un boomerang cuando se cayera ¡Huye! ¡Que me va a caer! ¡El húmeran, el húmeran que va! ¡Huye, Dani! ¡Good job, papi! ¡Miren que belleza de niños, miren que belleza de niños jugando aquí en su nieve! ¡Vamos a tirar una foto! ¡Miren que belleza! ¡Miren que lindo, Alan tirándose una foto con mami! ¡Ya nos vamos, Miss Gordia! ¡Miren los niños! ¡Mira a Villahil y a Edison! ¡Ya nos vamos de este paraíso! ¡Miren qué belleza! ¡Está bello, bello! Bueno, Miss Gordia, aquí terminamos el vlog de hoy, aquí desde Los Poconos, Pensilvania. Un día precioso, pasamos en familia. Agradecida con mi Dios por ustedes. Que Dios les bendiga y que pasen una hermosa, hermosa noche. Amense a papá, díense que el amor es el vínculo perfecto. Y no sabemos el día que nos vamos o le faltamos a un familiar. ¡Gracias por ver los videos! ¡Gracias por suscribirte! ¡Gracias por regalarme un like! ¡Feliz Jueves! ¡La gringa plus! ¡La gringa plus! ¡Adiós! Bye, 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 bye! ¡Ay, qué ricura! ¡Qué hermosura de tiempo! ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias! ¡Mira la casuela de marisco que ha hecho mi hermana! ¡Miren eso, miren! ¡Miren esa casuela de marisco! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren esa casuela de marisco! ¡Miren tostones! ¡Y! ¡Miren... ¡Miren! Miren... ¡Miren! ¡Miren! ¡Eso! ¡Hizo mi hermana nos guardó eso! ¡Acabamos de llegar a la casa de mi hermana de los Poconos! ¡Y miren lo que nos guardó ella de comida! ¡Gracias! ¡Manita, te amo! ¡Y qué buen provecho! ¡Porque nosotros ya vamos a comer! ¡Me ha guardado tostones y una casuela de marisco! ¡Miren ese cangrejo que tiene Ada! Buenos días, buenos días mis gorges, ¿cómo están? Hoy es viernes, viernesito, viernesito, ¿eh? Un día precioso que nos regaló Dios, bendigo sus vidas, bienvenido al canal de la gringa Bloss, aquí con la Percy, mi mami bella, miren, esa señora parece una española, el Big Daddy, que es un chofer de categoría una. Edison, y ahí van las dos gorditas. Hola, Abby. Así empieza nuestro Bloss de hoy, hoy es viernes, viernes 27, hoy cumpleaños, papá Juan, ya lo felicitamos, y así empieza nuestro viernes, miren, con este turbante precioso que me regaló mi amiga Rachel, gracias Rachel, siempre se acuerda de mí, me da cositas bellas. Pues vamos camino para Nueva York, a visitar a mi tía, que como mi mamá, la hermana, pues como les decía, visitar a mi tía Filó, que es la tía más vieja, la tía mamá, yo, nosotros la tenemos como una mamá a ella, pues para allá vamos, ya vive Nueva York, y aquí vamos en camino, todo bien, este es el plan que tenemos para hoy, visitar un tío de Alan, que vive por aquí también, y visitar algunos lugares aquí, a ver qué podemos hacer, que el Señor sea que guíe, nosotros tomamos decisiones, pero al final es Dios que dice lo que vamos a hacer, Él abre las puertas que hay que abrir y cierra la que tenga que cerrar. Gracias por ver los videos, gracias por suscribirte, y gracias por estar ahí, de verdad que sí que gracias. Estamos en ocho mil y pico de suscriptores, los views son que están un poco lentos, por favor, si te gustan los videos, por favor, regálame un me gusta, comenten, e inviten a su familia, amigo, que vean los videos, por favor, y denle manitas arriba, porque YouTube ve todo eso y lo toma en cuenta, los amo y los veo más tarde. Fíjense ahí, todas las luces están rojas, estamos aquí en Los Racacielos, en New York. Mira eso, todo está coordinado. Ahora todo está verde, miren. Todas las luces. Todas las luces verdes, miren esto. Turn right at 145, right here. Yeah, I'm going to turn, Jason, I have to get there. Ya no habla mucho, pero cuando habla, sabe prestar. No, 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 no. Este es Eri Tom. Abre, abre. De la casa de tía Filó. Miren qué linda la casa de mi tía. la casa de tía Filó ya llegamos así que lo veo ahorita mis cordias estoy comiendo porque tía Filó no hizo un morito tía no hizo un moro ya mami está en eso y ya la ni se diga tía no hizo un morito que es el morito famoso de ella nos guardó ensalada de marisco pasta con marisco y nos guardó cerdos del que ella hizo así que estamos comiendo calentado y fresco y el pan famoso que ese pan es familiar ese pan es la receta familia que es un pan que ella hace que nosotros amamos ese pan delicioso ese pan lo hace tía Filó nos guardó pan ya hemos comido pan ahora vamos a comer así que buen provecho porque ya vamos a comer ya vamos a comer aquella que llegó Miguel ahora está comiendo los niños están viendo la movie que más nos gusta a nosotros como que se llama vi la movie Polo Express esa movie nos fascina mucho nos igual es como ha quemado si Matías yo le voy a decir una lámpara para ponerla ahí entonces yo cogí a Jerry y ahora no se lo cae como la misma y linda que tal yo le iba a decir que esa lámpara tan bonita igual y yo le iba a decir esa preciosa esa lámpara la lámpara y la que me intento me regaló grande y esa yo le iba a preguntar esa lámpara usted está linda pues ponga esa aquí que se ve bonita aquí también esa ahí te le ve linda porque es la entrada esta si quiere pongala aquí porque esa yo la he visto en la entrada ya en Florida que esa me dice son unas con 4 con 5 bombillos que no puedo espérate mira para acá cortes otra 20 dos 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 Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Meotras, meotras! ¡Suscríbete! Estamos en la quinta avenida ¡Páralo! ¡Páralo! Ya ustedes saben quiénes compran aquí Yo todavía no llego hasta que me haga una youtuber famosa ¡Miren! Yo no llego ahí todavía Aquí en la quinta avenida ¡Oh! ¡Grabando! ¡Miren esto! ¡Aquí estamos mi corje! ¡Aquí estamos mi corje! ¡La quinta avenida de New York! ¡New York, New York! H&M Miren que H&M es más grande ¡Miren! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.